Música Llega a Montecaseros, el MX Correntino, tercera fecha, campeonato de verano. Melo Terras, A y B, Cross Promocional, Open y Senior, Cuatro Pistas y el Show del Cuatro y Cross. Sábado 4 de Febrero, desde 15 horas, pruebas libres, domingo. Desde 13 horas, pruebas, 15 horas, mangas y finales. Circuito Balneario Municipal, entrada libre y gratuita. Invita a Dirección de Deportes, oficia Municipalidad de Montecaseros. Viví el mejor motociclismo del NEA, aquí en Montecaseros, sábado 4 y domingo 5 de Febrero.